Música Nuevamente estoy con ustedes para invitarlos a que vengan al estado de la Florida a hacer sus inversiones aquí o a relocalizarse. El estado de la Florida es un estado muy apetecido porque contamos con más de 285 días de sol al año. Así que lo estamos invitando y especialmente a que venga a la ciudad de Cape Coral donde contamos con un sistema hospitalario y un sistema educacional el mejor de la nación. Esta ciudad es llamada la Venecia de América porque tenemos más millas navegables que la misma Venecia. El proceso de compra de una propiedad en cualquier ciudad de la Florida es un proceso fácil, rápido y seguro. Cualquiera de los licenciados del equipo de Mega Realty International que lo represente en la compra o venta se hará cargo de preparar los documentos de compra-venta. Nuestro equipo no maneja dinero. El dinero que usted envía es depositado en una compañía de títulos que están reguladas federalmente. La misión de ellos es recibir sus dineros y recibir los documentos de compra y venta una vez firmados por el comprador y por el vendedor. Son ellos los que van a asegurarle que esa propiedad que usted está adquiriendo está libre de cualquier reclamación, cualquier gravamen o cualquier embargo. Ellos prepararán los documentos finales. Esos documentos los llamamos el día del cierre. Una vez ha firmado el comprador y el vendedor, este registro se hará en la corte que sea más cercana a la propiedad que usted está comprando. Así que usted podrá, una vez finalizado los documentos de cierre, chequear directamente con la corte y ver que el registro de la propiedad ya se ha hecho. Pasados tres semanas o cuatro semanas, la compañía de títulos le enviará a usted en el domicilio que usted nos indique el original del título de la propiedad que usted adquirió y un seguro de título. Así que el proceso es muy fácil y muy rápido. Si usted desea traer un abogado que lo represente, será un gusto para cualquiera del equipo de Mega Realty International enviarle los documentos para que sean revisados y usted esté mucho más seguro. Así que lo animo a que haga la inversión aquí en el estado de la Florida. Muchísimas gracias.